Hola, buenos días. Nada, tuvimos dos partes, como siempre, muy remarcadas. En la primera, donde fuimos algo superiores, tuvimos posesión, tuvimos área de balón, ante un equipo que era muy peleón, muy trabajador. Y bueno, tuvimos esa suerte de cargol también, tuvimos muy buena definición, eso lo dice el marcador, donde nos pusimos hasta dos veces por delante, o sea, muy buena actitud. Pero bueno, ellos tuvieron también una muy buena capacidad también de recuperación. Y bueno, una vez empezado la segunda parte, ya igualaron. Y luego, pues bueno, a veces lo injusto del fútbol sin hacer nada, básicamente cuatro contras, pues nos acabaron haciendo cuatro goles, ¿no? Y prácticamente perdimos nosotros el norte, ¿no? Ya tuvimos a una auto-expulsión, luego tuvimos varios jugadores que ya salían al campo, pues más bien de bajón que de subidón. Y bueno, todo sumó negativamente, ¿no? La verdad, sí que es cierto que nos faltó esa suerte de cargol en la primera parte, a lo mejor con un poco más de diferencia esa revolución del equipo rival no hubiera sido. Pero, en definitiva, sus últimos cuatro o cinco goles, contando el último también, todos unos contra uno a la contra, ¿no? Realmente, pues bueno, nos pillaron las espaldas. Y bueno, ahí se acabó el partido en ese sentido, ¿no? Una segunda parte muy, muy mal, donde, bueno, tampoco se hizo un trabajo muy bueno, donde ellos sí que se merecieron ganar, ¿no? Quizás no de tanto, pero bueno, nosotros realmente estuvimos muy flojos a nivel defensivo, ¿no? Pero bueno, hay que tener ese ánimo, esa fuerza, porque cuando se pierde, somos todos muy malos, y cuando ganamos, pues somos todos muy buenos, ¿no? Hay que intentar mirar para adelante, seguir trabajando, y sobre todo por este club, que la gente es un club que siempre apoya a los jugadores, a los entrenadores, y hay que darlo todo por ellos.